Está en línea Mariana Zubik. Mariana es parlamentaria actualmente del Mercosur, pero acaba de publicar un libro imperdible, titulado El origen, la intimidad del nacimiento de la corrupción kirchnerista en Santa Cruz, ha publicado Sudamericana. Mariana Zubik, muy buenas tardes. Alfredo Leu, te saluda aquí en Radio Mitre. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, qué golazo este libro, que justo en un momento tan especial de la justicia, ¿en qué momento lo pensaste? ¿Cómo se te ocurrió, Mariana? Bueno, la verdad es que me habían propuesto hacer este libro hace ya unos años, varios años, y me había negado sistemáticamente. Y bueno, luego de una charla con Lilita y con Gaby Levinas, que es muy amigo niño, y con Juan Bodio, que es el director de Sudamericana, bueno, me convencieron a hacerlo. Bueno, y hace dos años empezamos a juntar toda la documentación y los testimonios. La verdad es que me costó mucho hacerlo, que soy muy sincera, me provocó esto de revisar cosas de mi vida, porque la realidad es que para poder relatar el kirchnerismo y el origen del kirchnerismo, tenía que hablar de mí y de mi familia. Y bueno, tuve que transitar y recordar situaciones que fueron muy dolorosas para todos nosotros, motivo por el cual, bueno, tardé un poquito más de lo que había acordado con la editorial para poder terminarlo. Pero bueno, ya está listo, ya está a la venta. Hoy la gente no registra, a propósito de qué, vos decís situaciones personales dolorosas, porque te tienen como una gran denunciadora e investigadora, junto con Carrió, de toda la corrupción del kirchnerismo de Santa Cruz para acá. Pero estoy viendo en la contratapa una fotografía que es un documento impresionante de lo periodístico. La contratapa del libro aparece una foto cuyo epígrafe dice, 20 de marzo de 1980, casa de los abuelos de Mariana en Río Gallegos, Néstor y Cristina en el cumpleaños del papá de Mariana, Miguel Zubik. Mariana, de 5 años, con delantal amarillo. También están su madre, Emma Calderón, su hermana Cecilia y su abuelo Nicolás. Una foto realmente tremenda. No sabía que había tanta relación entre tu familia y los kirchner, Mariana. Sí, así es. Hubo mucha relación, de esas fotos hay muchísimas. La realidad es que Santa Cruz, en aquellos tiempos, hablamos de los 70 y los 80, era un lugar muy chico, donde todos nos vinculábamos. Pero además de eso, mi padre había hecho el secundario con Néstor, y cuando vuelven Néstor y Cristina, vuelven de La Plata, ellos arman su estudio y estaban en una situación económica bastante adversa. Mi padre ya en ese momento era viajante, comerciante, tenía una posición económica un poco mejor, digamos, tampoco era algo importante, pero era bastante mejor, motivo por el cual ellos asistían a nuestra casa con mucha frecuencia. Y bueno, ellos cultivaron en el inicio una amistad, motivo por el cual, bueno, yo los conozco desde muy chiquita, tengo registro desde más o menos esa foto, ¿no? Desde esa foto tengo varias anécdotas y situaciones que he compartido con ellos, como con tantas otras personas. Pero esa es la realidad, la dinámica política en la Argentina nos ha llevado a, bueno, cada vez que charlamos, y quiero agradecerte, Alfredo, porque vos fuiste uno de los primeros, que me dio micrófonos y que hizo que los santacruceños se enterasen de lo que sucedía, porque la realidad es que la censura era absoluta en Santa Cruz, la persecución y las amenazas, y si no hubiese sido por personas como vos y por tantos otros periodistas independientes, la verdad es que muy difícilmente yo en este momento esté hablando con vos. Está bien, está bien, te agradezco muchísimo, incluso te agradezco porque ahora estoy viendo, recién ahora me di cuenta que en la página 236 has puesto a quienes le dieron voz a lo que pasaba en Santa Cruz, a Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Nicolás Guiñaz, que a Pablo Rossi, a Daniel Santoro, Luis Majul, y a todos los periodistas de investigación. Muchas gracias a vos, pero bueno, lo nuestro es nuestra tarea, es lo que tenemos que hacer. Estaba pensando, recién decías, que lo consultaste con Lilita al libro, y en una de las dedicatorias, en la principal, decís a Lilita, mi inspiración y camino hacia la libertad. Bueno, la doctora Carrió acaba de presentar esta mañana una denuncia contra el juez Eduardo Fara por vinculaciones de un abogado con Cristóbal López, estamos hablando de Jorge Masaglia, que fue director del Casino de Buenos Aires, cuyos dos hijos trabajan también en la justicia, y además ha hecho una ampliación de la denuncia contra Jorge Ballestero. ¿Eso cómo lo ves? ¿Qué posibilidad tiene eso de encaminarse legalmente, Mariana? No, toda, la verdad, toda, porque además entiendo que horas más se van a aportar otros datos respecto a esa situación. Eso es un escándalo, eso es algo que ha escandalizado al presidente de la nación y al pueblo en su conjunto, ¿no? El cambio de carátula, exprés, sin pedido de ellos, demás, y además la situación de este canal es que es partícipe necesaria de toda esta asociación ilícita. Y Cristóbal López, la realidad es que ha sido simplemente, en una parte un testaferro y en otra, el articulador para poder lavar el dinero de esta defraudación al Estado, ¿no? Vimos que esto sucedió con Lázaro Báez y también así fue con Cristóbal López. Pero la situación de Cristóbal López, hablamos de una cifra bastante importante que ha perjudicado al Estado en cerca de 17.000 millones. Y además de eso, Cristóbal López, en un punto, cuando fallece Néstor Kirchner, esto está relatado también allí, ingresa a Romina Mercado para controlar que todos los negocios que iba capitalizando en Cristóbal López, gracias a las moratorias que le daba Echegaray, fueran controladas por Romina Mercado porque ese era el dinero de Cristina Kirchner. Es impresionante lo que contaba, estaba repasando, el libro me acaba de llegar, está recién salido del horno, no veo la hora de ponerme a leerlo porque amenaza ser absolutamente apasionante, con una cantidad de revelaciones, la intimidad del poder, los inicios K en Río Gallego, la política de los márgenes, el culto K al personalismo y la excepción, la otra cara del relato, espionaje, violencia y patotas en Santa Cruz, una provincia a control remoto, billetes, bolsos y bóveda a los millones escondidos en la provincia, lo que el kirchnerismo no leó y seguramente un capítulo imperdible que es en primera persona. Y hablando de primera persona, Mariana, después de estos momentos de compartir familiarmente la relación con el matrimonio kirchner, ¿cuándo fue la última vez que te viste? ¿Qué información tenés de qué piensa Cristina de vos ahora? ¿Cómo, cómo? No te escuché la última parte. ¿Qué información tenés de lo que piensa Cristina de vos ahora? Me imagino que estará enojada. No, bueno, hay un dato que es interesante. Jamás hablo de mí. Claro. Siempre se ha referido a muchos referentes políticos, pero jamás hablo de mí. Y creo que su temor era justamente ese, ¿no? Que se revele lo que estoy relatando en este libro hoy. Porque la verdad es que fue una de las personas que más la conoció. Y además soy de Santa Cruz. La realidad también es que lo sucedido en Santa Cruz es para un análisis muy profundo. Por eso este libro. Y Lilita, en el prólogo de este libro, dice tres cosas que para mí son importantes y creo que resumen muchas cosas. Dice que sin memoria los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Ese es el motivo por el cual escribí este libro. Porque además creo que necesitamos y merecemos los argentinos, porque estoy advirtiendo algunas cosas que yo viví en Santa Cruz. Creemos que el kirchnerismo se terminó y que las consecuencias del kirchnerismo no nos han afectado. Y yo advierto otras cosas. La exacerbación de la intolerancia es llamativa y es una alarma. Mira, en Santa Cruz hay algo que atravesó durante 30 años, porque hace 30 años que gobierna el kirchnerismo y que fue el cansancio de la compasión. Y eso se produce cuando las dosis de humillación son sistemáticas. Es decir, cuando hay reutilización de la violencia. ¿Y qué es lo que provoca eso? Que todos pensemos que lo que sucede no nos sucede a nosotros, sino que le sucede a los otros. Eso, ¿qué hizo? Eso hizo que se anestesie la sociedad. Que pierda sensibilidad. Esto pasó en Santa Cruz. Motivo por el cual, y esto lo vimos con el tema de la articulación del relato, la realidad desaparece. Claro. Hay simulacros de realidad, ¿no? Y hay algo que ellos hicieron muy eficientemente, ha sido el tema del miedo como política de Estado. Utilizando tres cosas. La ignorancia, a través de los medios de comunicación y la cooptación de los medios de comunicación. La imposibilidad de poder acceder a la información pública. La impotencia. ¿Por qué? Porque a través, por ejemplo, de la ley de lemas o del diputado por pueblo, los ciudadanos no tenían representación de las minorías. Y la humillación. ¿La humillación a través de qué? Bueno, destruir el sector privado, aumentar la planta del sector público, convirtiendo a los ciudadanos en rehenes. Y la humillación a través de las amenazas y la persecución. Y eso generó esta lógica que luego nosotros vivimos en la nación del amigo enemigo que provocó la grieta. Todo esto fue laboratorio en Santa Cruz. Todo esto se vivió en Santa Cruz. Y es muy importante que hoy podamos analizarlo. Porque hay muchas cosas que lamentablemente seguimos padeciendo. Está Mariana Zuby contando cómo fue el origen de la corrupción, de la intolerancia, del amigo enemigo, de todo lo que los argentinos padecimos durante 12 años a nivel nacional y que los santacruceños padecieron desde que Néstor Quirme llegó a la Intendencia de Río Gallegos. Está todo resumido en este libro llamado El origen, la intimidad, el nacimiento de la corrupción kirchnerista en Santa Cruz. Escrito por Mariana Zuby. Mariana, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en el día de hoy. El libro acaba de salir, lo tengo en mis manos. Y te agradezco muchísimo que hayas escrito este libro y que te hayas animado a denunciar todo lo que denunciaste. Ha sido muy útil, me parece, para toda la Argentina. Te mando un saludo muy grande y que tengas muchísimo éxito. Leer este libro es imprescindible, no por el placer literario, que seguramente también está muy bien escrito por las condiciones de Mariana, sino por todo lo que aquí nos permite reflexionar por qué nos pasó lo que nos pasó. Gracias, Mariana, por todo. Muchas gracias a vos, Alfredo. Te abrazo.